Según un reporte diario que brinda el Ministerio de Justicia y Paz, para este miércoles se sumaron siete casos más de privados de libertad con COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón. Estos casos provienen de celdas judiciales. Con eso se registran 14 casos activos. Además, este centro penal suma un lamentable exceso por causas relacionadas con este virus. Se trata de un hombre de 45 años que permanecía hospitalizado desde el 23 de julio. Estaba adscrito al CAI Antonio Bastida de Paz.